¿Cómo está la evolución natural? De la metodología por la que precisamente él había sido galardonado y presentó el primer modelo multiregional de dos países y tres sectores. 35 años más tarde, Peters y Herbie publican uno de los primeros trabajos de input-up-put multiregional que se conocen, ampliado a 112 países y 44 sectores. ¿Tiene sentido preguntarse por qué es importante esto? Bien, evidentemente todos sabemos que la globalización ha sido un proceso que desde el año 2000 ha habido un boom. Entonces, evidentemente sabemos que el mundo está cada vez más interconectado y la importancia del comercio internacional es cada vez más importante. De hecho, estos son datos del Banco Mundial. En 2017 las exportaciones representaban el 30% del PIB. Además, si hay una característica precisamente de ese incremento del comercio es el protagonismo que tienen los bienes intermedios, donde más del 50% de los bienes y más del 70% de los servicios comercializados internacionalmente se utilizan como bienes intermedios. Es decir, se insertan bien todos los procesos productivos para obtener un bien final. En este sentido, dos tercios del comercio mundial son intercambios de bienes intermedios. Y además, el número medio de cruces fronterizos de un bien antes de ser consumido por el consumidor final, va a ganar redundancia, es alrededor de 1.7. Por tanto, parece que tiene sentido detectar esas interconexiones mundiales en un mundo cada vez más globalizado y ser capaces de cuantificar y de evaluar y de identificar esas cadenas globales de la producción. Bien, ahí por ejemplo tenemos un... Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo estas cadenas globales de la producción son cada vez más complejas. Estas son las cadenas globales de la producción del BOIN 787, donde, por ejemplo, la cola, solo los componentes de la cola están producidos en Estados Unidos, en Corea, en Italia, la parte de adelante está en Estados Unidos y en Suecia, las ruedas se hacen en el Reino Unido, el cuerpo principal se hace en Italia y en Japón, en Francia también, Corea, Japón, es decir, cada parte de cada componente de ese BOIN está producido en un lugar del BOIN. Y además han utilizado otros bienes intermedios producidos posiblemente en otros lugares muy distintos. Además, estos interfambios son cada vez más complejos. Aquí podemos ver precisamente eso, la complejidad de las redes de cadenas globales de la producción, en este caso para manufactura y para fabricación de equipos. Por tanto, parece que tiene sentido de justificación en el empleo de una metodología que puede servirnos para detectar esas cadenas globales. Este incremento del comercio internacional y especialmente la mayor apertura de mercados desarrollados hacia productos que ofrecen los países en desarrollo, según Naciones Unidas, ha sido muy positivo para alcanzar el desarrollo precisamente de estas potencias en desarrollo todavía. Claro, pero esto tiene unas consecuencias económicas que generalmente se han evaluado de manera positiva, pero también sociales y medioambientales. Entonces, precisamente la metodología InputAuto es donde ha encontrado el nicho del mercado, digamos, para insertarse. ¿Por qué? Porque es capaz de evaluar esas consecuencias, ese impacto económico, social y medioambiental que tiene, pues, el consumo, por ejemplo, de los hogares o la demanda total de un país, etc. Entonces, mi objetivo un poco para la sesión de hoy es ver cuáles son los fundamentos del análisis InputAuto. Vamos a ver el modelo básico y vamos a ver cómo se aplican los modelos multiregionales. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en el desarrollo y aplicación? Bueno, por ejemplo, voy a dar unas pequeñas pinceladas de las bases de datos que se utilizan, las libres, porque evidentemente pagando hay muchísimas más, pero a nivel, voy a buscar yo algo por curiosidad, voy a dar las libres. Y herramientas de visualización, opciones de software, etc. Y luego, por último, voy a hablar de las principales aplicaciones en la literatura científica y me voy a centrar en las tres patas que he hablado antes. Una aplicación económica, una aplicación social, una aplicación medioambiental y una que tiene todas. Entonces, voy a daros ahí un poquito de literatura por si os interesa un poco más. Bien, cuando hablamos de los fundamentos del análisis InputAuto, en primer lugar vamos a ver es el modelo básico, el modelo multiregional, extensiones del modelo y descomposición y locales. Ahora después lo veremos. Bien, como esto ya todos lo sabréis, imagino que el modelo básico, en todo cualquier modelo InputAuto, se fundamenta en un instrumento contable que son las tablas InputAuto. Es una estadística de síntesis, además lo elaboran los estudiantes de estadística de los países y muestra la producción total de cada sector productivo, además informando del destino de esa producción. Es decir, qué parte es adquirida por el consumidor final y qué parte es adquirida por otras industrias como bienes intermedios. Y además da la información de la generación de rentas, de esas industrias y la distribución de las rentas. Es decir, también tenemos el valor añadido. ¿Vale? Es una tabla simétrica. Luego le dejaron de llamar simétrica, luego le vuelven a llamar simétrica. ¿Vale? Es como, no sé, ¿vale? Pero bueno, es una tabla simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que contempla ramas homogéneas, ¿vale? Y se obtiene a partir de las tablas de origen y las tablas de destino. Estas tablas de origen y destino se construyen a través de encuestas que se realizan. Que los institutos nacionales de estadística realizan encuestas. ¿Vale? Entonces, obtienen las tablas de origen, las tablas de destino y las montan de manera conjunta. Hacen ahí unos ajustes estadísticos y se obtiene la tabla simétrica. Bueno, la tabla de origen contiene la información correspondiente a la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Cifras sobre producción y cifras sobre importaciones. ¿Vale? Y la tabla de destino nos habla de la demanda intermedia que realizan las industrias y la demanda final. ¿Vale? También, además, los datos de valor añadido. ¿Cuáles son las ventajas que tiene una tabla input output cuando yo miro una tabla input output? A ver, un elevado número, o sea, un elevado nivel de detalle. ¿Vale? Está muy detallada. Pero, ¿cuál es la principal limitación? Pues, precisamente, el retardo temporal en la publicación. Claro, se publican cada cinco años, generalmente. De hecho, ahí he puesto el enlace. Si luego voy a dejar la presentación disponible. Si queréis, le dais. Cuando vais al enlace, os lleva directamente a las cuentas nacionales del INE. Y en las cuentas nacionales del INE podemos descargarnos el marco input output. Y nos va a dar nuestra tabla simétrica, la de origen, la de destino. Nos va a dar apuntes metodológicos para que entendamos cómo se construyen las dos. Está muy bien la información metodológica del INE. ¿Vale? Pero, la última que nos encontraremos va a ser dos mil, ¿cuál creéis que es? Dos mil quince. Dos mil quince. Un poco antigua, ¿no? Pues, este es el principal problema. Bien, ¿cuál es la forma? ¿Qué pinta tiene una tabla imputada? A ver, tenemos un bloque que lo he identificado ahí en azul. Se ve azul, ¿no? Sí, sí, sí. Que es Z, es el bloque Z, que es la demanda intermedia. ¿Vale? Vamos a tener una zona más amarilla, que va a ser la demanda final. Y el tercer bloque de debajo, vamos a tener el valor añadido. La remuneración de salariados, el frente de mutua explotación, la renta mixta, ¿vale? Los componentes del valor añadido. Vamos a tener un output total, una producción efectiva, las importaciones equivalentes y unos inputs totales. Claro, la lectura por filas y la lectura por columnas nos da información diferente. La lectura vertical nos da información de las compras que realiza con la industria. ¿Vale? Es decir, si yo me coloco en este punto, la industria 1, me dice, en ese cuadradito de ahí, en el primero, me dice que la industria 1 se compra del bien 1, es decir, a sí misma, X. Y a la industria 2, en ese punto, perdón, y compraría la industria 1 de la industria 2, X también. ¿Vale? Esa sería la información. Si yo realizo una lectura horizontal, me está dando la información de las ventas. Claro, todo lo que compra una industria la vende otra, ¿no? Entonces, me está dando lo que vende, aquí en este caso, la industria 1 al resto de industrias. Y además me está diciendo, evidentemente, qué parte va a la demanda intermedia y qué parte va a la demanda final. La demanda final se divide por componentes. Aquí tengo yo, por ejemplo, los hogares demandan bienes finales, el sector público demanda bienes finales, ¿vale? También tenemos la inversión, la demanda exterior, ¿vale? Eso forma parte de la demanda final. Como instrumento contable, ¿qué es? Tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿vale? De identidades contables. Para cada industria, la suma de inputs y de outputs debe ser igual. Es decir, la suma de fila y de columna debe ser igual. Para todas las industrias, la suma de la fila y la suma de la columna también tiene que ser igual. ¿Vale? Y el PIR, a partir de una tabla de input-out, podemos calcular el PIR de las maneras habituales que conocemos. ¿Vale? Como suma de valores añadidos, suma de demanda final, ¿vale? Debe de salirnos. Si no nos sale, algo está mal. ¿Cuáles son los modelos de base input-out? Pues bueno, por un lado está, y lo pongo en negrita porque es el que vamos a ver, ¿vale? El modelo abierto de Leontier, que se considera una demanda final exógena. ¿Vale? Cuando hablamos de modelo cerrado de Leontier es porque hemos endogeneizado una parte de esa demanda final, que concretamente es el consumo. ¿Vale? Luego además se habla de social accounting matrix, ¿vale? Que son las sum, que se endogeneizan otras cuentas. Y luego tenemos el modelo de GOS. El modelo de GOS es un modelo alternativo que en vez de estar, digamos, empujado por la demanda final, lo que hace es que lo que empuja realmente es el valor añadido. Entonces no tenemos, tenemos coeficientes de distribución, ¿vale? Simplemente, bueno, estos son un poco los modelos que, de cantidades que se derivan, ¿vale? Bien, este es el modelo elemental, que supongo que todo el mundo lo sabe, lo ha dado en economía, pero bueno, lo repasamos rápido. Y, evidentemente, la producción de un país es la suma de la producción del sector que destina a consumos intermedios más lo que se destina a demanda final, ¿vale? Entonces, X va a ser el vector de output total, Z va a ser la matriz de consumos intermedios, la Y va a ser el vector de demanda final, y luego, esto lo podemos reorganizar de esta manera, de que A por X más Y es igual también a X, ¿verdad? Donde A es la matriz de coeficientes técnicos, que se compone por elementos A sub y J. ¿Qué es ese elemento? Bien, pues este es el primer elemento importante dentro de, en el contexto del modelo input porque ya nos da información, los coeficientes técnicos ya nos están dando información sobre el requerimiento de input necesario para producir una unidad. Por tanto, ya, esa matriz de coeficientes técnicos nos está diciendo algo, ¿vale? El modelo elemental, si nosotros tenemos, evidentemente, de 1 hasta N, donde N es el número de sectores que tengamos en nuestra tabla, ¿vale? Esto se convierte en un sistema de ecuaciones lineales, con N ecuaciones, 44 sectores, 44 ecuaciones, ¿vale? Por tanto, se puede reescribir, ¿vale? De esta manera. Y entonces, se dice que, evidentemente, esta será la producción necesaria, ¿vale? Para satisfacer un nivel dado de demanda final. Aquí, ¿qué es lo importante? Este elemento de aquí. Y menos A elevado a menos 1. Esto es lo que se denomina la matriz inversa de Leontiez, que va a mostrar los requerimientos directos e indirectos de producción que, como bienes intermedios, son necesarios para satisfacer un incremento de una unidad en la demanda final. ¿Vale? O dicho de otro modo, ¿vale? Cada elemento de la matriz indica la cantidad adicional producida por el sector si la demanda de otro sector se incrementa en una unidad. Vamos a verlo un poco mejor. Por ejemplo, ¿qué nos estaría diciendo aquí? Esta sería la matriz de beta, sería la matriz inversa de Leontiez, y este sería el vector de deportación final, y este sería el vector de AUQ total, la producción total. ¿Qué nos estaría diciendo el componente beta1,1,1? Nos estaría diciendo cuál es la producción de la industria 1 para producir una unidad de la industria 1. Y aquí nos estaría diciendo cuál sería la producción necesaria directa e indirectamente, para producir una unidad de la industria 2, para producir una unidad de la industria 1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Claro, la producción de un sector no está ligado a la demanda final del sector. Para construir un coche yo necesito caucho, textil, metales, energía. Por tanto, estoy impulsando de manera indirecta la demanda del resto de sectores. Un poco ese es el efecto multiplicador que está reflejando esa matriz inversa de León-Pierre, lo resume en esa parte. Por tanto, en este punto, a partir de esta expresión, podemos obtener cuál va a ser el incremento de producción necesaria para atender un incremento de demanda final determinada. Ese sería el multiplicador. Y vamos a hacer un ejemplo. Fácil, evidentemente. Cuando nosotros queremos aumentar la producción, imaginamos que somos empresarios de textil, queremos aumentar la producción de chaquetas de puntos en 100 millones de euros. ¿Qué necesitamos? Más impulsos. Necesitamos lo que he puesto ahí. No sé, más lana, botones, electricidad, trabajadores... Para llevar a cabo ese incremento de demanda, atender a esa demanda, necesito contratar más trabajadores, comprar más inputs. Pero claro, cada uno de estos inputs va a elevar la demanda final de su sector. ¿Vale? Cada vez se necesitarán más inputs. Entonces, va a elevar la demanda de esa industria de inputs y la demanda de la industria de los inputs. Pues eso es precisamente lo que refleja y resume esta inversa de León 10. ¿Vale? ¿Cuáles son los supuestos fundamentales? Y ahora aquí me pongo muy crítica, evidentemente, gracias Lourdes. Una cosa está... A mí me gusta ser honesta. Y es que, claro, los modelos imputados tienen una potencialidad, para mí, muy grande. Pero hay que ser muy conscientes de las limitaciones que tiene el modelo. Es decir, tú puedes tener una pregunta científica y posiblemente este modelo te la responda. Que al final, para eso son los modelos, para responder preguntas que nos hacemos, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero yo creo que hay que saber muy bien qué es lo que podemos responder y qué es lo que no podemos responder. ¿Vale? O al menos decir, bueno, estoy respondiendo una pregunta pero la estoy respondiendo a medias. Porque este modelo tiene esta limitación, esta y esta. Eso no significa que sea mejor o peor. Significa que es un modelo más que te puede servir en una ocasión y que en otra no. Entonces, esa es mi humilde opinión. Entonces, ¿cuáles son los supuestos fundamentales del input-output? Las funciones de producción que se consideran son lineales. ¿Vale? Es decir, tienen rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir eso? Que los inputs van a ser estrictamente proporcionales a los niveles de producción. Primera limitación. ¿Vale? Del modelo. Segunda, además también hay otra que es no existen restricciones de factor productivo. Eso también es otro problema. ¿Vale? Que genera este modelo. Los precios son constantes. Es un sistema de cantidades. No es un sistema de precios. ¿Vale? Esto es muy importante. Ya hablaremos un poquito de los modelos de química en general. Que eso sí que pierde precios. Y sí que se pueden hacer muchas cosas con ellos. ¿Vale? No existe posibilidad de sustitución entre inputs. Es decir, hay una manera de hacer las cosas y se hacen. ¿Vale? Y la tecnología, claro, se mantiene constante aunque cambie la demanda final. Es decir, la demanda final puede cambiar, pero la estructura tecnológica se va a mantener constante. Por tanto, hay que tener siempre presente qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que evidentemente, como he dicho, esto sirve para contestar algunas cosas siempre que se sepa qué es lo que hay detrás. ¿No? Bien. Este es el modelo básico. Vamos a introducirnos más hacia los modelos multiregionales y el gran salto que se ha dado en los últimos años. Bien. Este ha sido un gran salto cualitativo. No sé y no se ha podido dar hasta que no han estado disponibles una serie de bases de datos y además las posibilidades para poder calcularlos. ¿Vale? Entonces, en un modelo multiregional se están teniendo en cuenta no sólo la... Bueno, digamos que la tabla multiregional, la tabla mundial va a contener los países del mundo. Con la desagregación que nosotros escojamos. ¿Vale? Ahora veremos una de ejemplo. La cuestión es que en un modelo multiregional parte de esos bienes y servicios que va a exportar una región, ¿vale? Se convierten en bienes intermedios de otras regiones. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Qué es lo interesante aquí? ¿Qué es lo interesante aquí? Puedo rastrear cadenas globales de la producción a nivel mundial, ¿vale? Porque yo puedo saber si España está comprando un coche de dónde viene, ¿no? Todos y cada una de las partes y componentes. Un rastreo de cadenas globales de la producción, ¿vale? Se considera además, y esto es un salto muy importante porque los intentos que se habían dado de ampliar a otros países como los modelos bilaterales y demás, habían considerado tecnología doméstica, el supuesto DTA, que alguna vez a lo mejor lo habéis leído por ahí, ¿vale? Consideraba la tecnología doméstica, entonces claro, dices, ¿cómo vas a producir el coche de la misma manera que se produce en China? No es posible. Bien, pues con estos modelos eso se supera. Porque considera la tecnología de producción y los flujos comerciales de cada país o región, ¿vale? Por tanto, evidentemente, podemos incluir toda la cadena de suministro. Bueno, las grandes protagonistas y la explosión del boom de los modelos multiregionales han sido aplicaciones medioambientales. Ahora veremos qué hay más. No solo eso. Bien, esta es la pinta que tiene una tabla de input-up-up multiregional. No sé si se verá muy bien, pero yo os lo digo un poco, ¿vale? Digamos que esto tiene, generalmente siempre es así, tiene un número de países X, país A, B, C, D, y luego una región que contiene al resto del mundo. 44 países, resto del mundo. 57 países, resto del mundo. 112, resto del mundo. Es decir, siempre hay un residuo, ¿vale? Algún país que no hemos podido capturar o demás, no se metería al resto del mundo, ¿vale? Entonces, tendríamos en este punto, país A con país A, tendríamos la tabla, ¿vale? Los consumos intermedios domésticos. Es decir, nuestra A que habíamos visto en la tabla de input-up-up original del modelo, ahí estaría inserta, ¿vale? Bueno, ¿cuál es esto de aquí? Pues, más o menos la lectura es similar. Si yo miro para abajo, hablamos de compras. Y si yo miro en horizontal, hablamos de ventas. Por tanto, en esta parte de aquí, serían las importaciones que está realizando el país A del país B. De bienes intermedios, cuidado. Si yo me pongo aquí, en el país B, son las importaciones que realiza el país B del país A, es decir, las importaciones del país A. De bienes intermedios, ¿vale? Si yo me coloco aquí, ¿vale? Serían las importaciones que está realizando el resto del mundo del país C. ¿Vale? Pero de bienes intermedios. La demanda final tendría los mismos componentes y la diagonal principal de matrices nos estaría dando la doméstica, ¿no? La de cada país, y luego las importaciones, si lo leemos de forma vertical, y las exportaciones, si la leemos de forma confrontada. Tenemos también el bloque de valor añadido, evidentemente. Y, evidentemente también, al final, es un instrumento de contabilidad nacional, por tanto, la suma de filas tiene que ser igual a la suma de columnas, ¿vale? Todo lo que he dicho antes, sirve ahora también, como instrumento contable. Esta es la ecuación. Así se nos quedaría cuando nosotros añadimos N países, ¿vale? La parte importante ahora, evidentemente, es que antes teníamos solo una A. Y ahora tenemos una matriz de matrices con diferentes A. Diagonal principal, las domésticas, la A de cada país, del modelo básico que nosotros habíamos estado viendo antes. O diagonal, las importaciones, si lo miramos en columnas, exportaciones, si lo miramos en filas, ¿vale? Pero la ecuación es esencialmente la misma, como he visto antes. Ahora lo que pasa es que vamos a tener una parte doméstica y una parte importada. Exportada, más bien, ahí, desde ese punto de vista, ¿vale? Por tanto, se puede resolver también de forma multiplicativa y podemos obtener, ¿vale? El desarrollo de la inversa de León-Tier de la misma manera, ¿vale? Donde ahora la matriz de inversa de León-Tier significa exactamente lo mismo, ¿vale? Los requerimientos directos e indirectos, pero con el matiz de que ahora sí que sabemos si son domésticos o importados, ¿vale? De una industria J para atender la producción de una unidad adicional en la industria I. ¿Vale? La sumas, vale, sí. Simplemente porque estamos hablando, fíjate, I1-1-1, I1-1-2. Estamos hablando de los componentes, de los distintos componentes de demanda final. Y además, eso es. Sí, es un tema de, para poderlo obtener en función de matrices, hay que sumarlo y luego, además, bueno, depende como lo quieras. Hay distintas formas de ponerlo. Puedes poner la parcelada, solo las diagonales y luego las off-diagonal. O, como tú, ahí ya hablaré un poco de eso ahora después también, ¿vale? Pero simplemente es para poder hacer la operación en términos matriciales. Ejemplos reales. Por ejemplo, una noticia del país. La fábrica de muñecas Hermann Anuncia su cierre. La clausura afecta a 88 empleados y a varios centenares de indirectos. ¿Cómo se calculan esos centenares de indirectos? Con un poder de imputación. Vale, yo puedo saberlo. ¿Vale? Facebook genera 230.000 empleos en la Unión Europea. Un estudio mide el impacto laboral y económico de la red social en la Unión Europea. Según la empresa, aporta 15.300 millones de euros al PIB comunitario y aporta 15.300 y 230.000 trabajos. ¿Cómo lo podría yo poner esto, contextualizar esto, introducir esto dentro de esta metodología? Bien, simplemente tendría que hacer variar mi demanda final y obtener ese incremento de AOP. ¿Y cómo obtengo yo lo del empleo? ¿De dónde sale aquí lo del empleo? Este sería el impacto económico, el del dinero y el empleo, premultiplicaríamos por un factor de empleo. Y ahora lo explico. El impacto en el empleo, el impacto en el empleo, se mediría a través de qué? A través del número de trabajadores que se necesita para obtener una unidad de AOP. ¿Vale? Lo multiplicaríamos por la inversa del entier y podríamos, y por la demanda final, evidentemente. Esto generaría un multiplicador que nos daría el incremento en el empleo total. Es decir, en general, premultiplicar la matriz del entier, ¿vale? Por matriz inversa del entier, por un factor proporciona un multiplicador que me dice los requerimientos totales, es decir, los directos y los indirectos de ese factor que ya he aplicado, ¿vale? Por unidad de producto final. Entonces, yo tendría que coger un factor por unidad de AOP, multiplicárselo a la matriz inversa del entier, eso me daría lugar a un multiplicador que me estaría dando esta información, ¿vale? Para obtener qué es lo que pasa cuando yo implemento una unidad, la demanda final. ¿Qué puede ser ese factor? Bueno, pues ya aquí depende de hasta dónde lleguemos, ¿no? ¿Cuáles son las extensiones que se han hecho generalmente? Yo ahí he puesto unas cuantas. Por ejemplo, en términos económicos se ha hecho mucho el value value, se ha hecho mucho el valor añadido, el output, que es el modelo fundamental. El empleo, más en términos sociales. Claro, aquí la distinción del empleo puede ser hasta el gruto, por sexo, low skill, medium skill, ¿vale? O sea, por cualificación, por edad, ¿vale? Taxis, es decir, el efecto de impuestos. Si se pre-multiplica por un índice, esto es polémico también, ¿eh? Lo de los impuestos. No me quiero ampliar mucho, pero me dan una paliza. Entonces, si se pre-multiplica por el impuesto, por unidad de agua, también se puede saber el efecto total que tiene ese impuesto. Emisiones, agua, tierra, energía. Si yo tengo un factor con el que multiplicar, puedo obtener el impacto total. ¿Cuál se estimó el factor? ¿Y en constantes o en ramas? ¿Puede ser distinto, ya lo has dicho, pero ¿cómo a partir de dónde se estimó? Pues, por ejemplo, si yo quiero un... Voy a hablar de emisiones, que es de lo que más sé. Si yo quiero un factor de emisiones, me puedo ir, de hecho, existe, me puedo ir a la Agencia Internacional de la Energía, puedo coger las emisiones por producto, estimar las emisiones totales, que eso generalmente te la da el modelo de la Agencia Internacional de la Energía, y calcular tu factor. Pero esto es lo bueno, y es que como cada vez se están haciendo más cosas, generalmente los modelos multiregionales ya están incorporando dentro una serie de extensiones para que tú puedas aplicar estos estudios de impacto de manera rápida. Luego, si quieres hacer algo más especial, tienes que andártelas tú un poco por tu cuenta, y que te lo validen, claro, luego. Cuentas socioeconómicas. Generalmente, evidentemente, lo que se da junto con la tabla imputada, pues es el valor añadido, pero además también se suele dar un anexo donde está todo esto. Hay horas trabajadas, números de trabajadores, por sector, por tipo de cualificación, etcétera, etcétera. Entonces, esto generalmente, hay muchas bases de datos que ya te las dan junto con la tabla. Luego, cuentas ambientales. Ya se han hecho un montón de cuentas ambientales que son perfectamente compatibles en el marco imputado, pues ya depende, claro, de qué países estamos hablando, de cuáles, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi tesis sí que tuvimos que ver cuáles eran las sensiones de China, y era muy complicado, ¿no? Agencia Internacional de la Energía, un factor de corrección, dividirlo entre el output, o sea, ahora ya cada vez se tiene que hacer menos eso, porque cada vez tenemos más información. O sea, países están obligados a reportar las emisiones que generan, entonces cada vez es menos difícil hacer eso. Y en este sentido, también se están haciendo nuevas aportaciones de extensiones. Por ejemplo, bad labor, lo he puesto aquí, ¿no? Se están haciendo extensiones sociales, principalmente, porque, claro, si estamos hablando de beneficios económicos, del comer, de perjuicios o beneficios, depende de cómo se mire, en el medio ambiente, pues también vamos a hablar de qué pasa con el trabajo esclavo, qué pasa con el trabajo forzado, con las muertes en el trabajo, con el trabajo infantil, pues todo este tipo de extensiones también se están empezando a hacer nuevas aportaciones en la literatura sobre ello. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de obtener un vector con el que pre-multiplicar y poder obtener ese impacto total. Bien, otras cosas que se pueden hacer, análisis de senda estructural, estructural-base-análisis, en inglés, ¿vale? Simplemente es tratar de identificar la importancia que tienen las infinitas fases de la producción sobre el total, evaluar cuánto pesa cada una de las fases de la producción, para ello se descompone la inversa de León-Pier, ¿vale? Y en esta I me estaría generando el aumento unitario de demanda final, el A me estaría diciendo los inputs que directamente se necesitan para producir esa unidad de producto final y el resto, los inputs necesarios en una etapa anterior de la producción. Es decir, aquí me estaría informando el A cuadrado de los inputs que he utilizado los inputs contenidos en A, y aquí los inputs de los inputs, y aquí los inputs de los inputs de los inputs, etc, etc, hasta el input, ¿vale? Por tanto, el IMASA sería el efecto directo y el resto de etapas sería el efecto indirecto, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer en análisis de descomposición estructural, esto es completamente diferente, ¿vale? Es simplemente evaluar qué es lo que me está determinando ese impacto concreto y ese cambio en el impacto, por ejemplo, en el tiempo. Esto se ha utilizado también ahora mucho cuando se ha tratado de dinamizar los modelos, ¿vale? Que han tratado de evaluar los determinantes de los impactos que se han calculado en el tiempo. Entonces, ¿en función de qué? En función de los distintos factores. Por ejemplo, yo he traído aquí la ecuación básica aplicada a emisiones, ¿vale? Donde un incremento, por ejemplo, de las emisiones puede deberse a un empeoramiento o mejora de la eficiencia medioambiental directa o una mejora de la eficiencia tecnológica o un empeoramiento, esto me puede salir en posición negativa, ¿vale? O cambios en la composición de la demanda final o cambios en el nivel de demanda final. Entonces, esto me da como una explicación de qué es lo que está determinando cada uno de los impactos que estoy estudiando. Entonces, ser capaces de cuantificar en qué medida está aportando cada uno de esos componentes al final la variación en ese impacto total. Bien. ¿Cuáles son las herramientas que se han utilizado para el desarrollo y aplicación de los modelos multiregionales? Pues, yo os he puesto aquí las que ahora mismo hay libres y las que se puede tocar y trabajar con ellas y están geniales. Especialmente, bueno, Wired, que fue una de las primeras que salió, ¿vale? Que esto, además, tiene series temporales, con lo cual puede ser muy interesante. ExxioBase, claro, cada una tiene como su parte buena y su parte mala. Wired tiene muchos años, pero tiene menos países y menos sectores. ExxioBase, por ejemplo, si quieres hacer un trabajo de sector primario, pues es brutal, porque tiene una desagregación del sector primario impresionante. Por ejemplo, para temas de agua no se me ocurriría utilizar Wired porque no tengo sector primario que es donde más agua se utiliza, ¿no? Entonces, tendría que utilizar por más bien exxioBase. Ahora, una muy chula, recientemente, la OCDE. La OCDE, junto con la Organización Mundial de Comercio, también ha generado unas nuevas tablas imputadas multiregionales donde además está especificado y aislado, por ejemplo, las Processing Exports. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, las maquiladoras de México las tiene aparte. O sea, puedo ser capaz de ver cuál es el impacto en las maquiladoras. ¿No? Y entonces, ese tipo de matices en el comercio, pues, esta te la captura fenomenal. También en China, las Processing Exports en China también son muy importantes. Entonces, estas las tiene separadas. Además, estaban haciendo una base de datos que no sé si está o la van a sacar pronto, no lo he mirado, también teniendo en cuenta empresas multinacionales. Con lo cual, eso también está muy bien. Eora, también es otra base de datos súper importante y que viene de Australia directamente hacia nuestros ordenadores. Ingetab, que es un modelo de equilibrio general, ¿vale? Básicamente, ese sí que es un modelo de equilibrio general, pero tiene disponible las tablas input output, pero, y aquí el problema está en que el modelo multiregional te lo tienes que aportar. ¿Vale? O sea, aquí tienes los datos, pero el modelo multiregional te lo aportaste. Y eso es un poco difícil cuando se está empezando. Y bueno, esta, que la he puesto aquí, que está muy chula porque es una wiki. Entonces, esta se está construyendo, está en constante ampliación con las aportaciones que realiza cada uno de los países, ¿vale? Pero también proviene de datos de EGORA. ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, yo básicamente uso MATLAB, pero el tema es que con los modelos multiregionales yo lo puedo usar Excel, pero podéis utilizar cualquiera de estos, de estos programas, ¿vale? En cualquier caso. Y bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con el input output? ¿O qué cosas se están utilizando en los nuevos artículos que están saliendo? Porque claro, ahora no solo tienes que hacer el trabajo, sino que tienes que venderlo, ¿no? Y entonces tienes que ponerlo bonito y claro, los datos input output, pues si hay una cosa que no son, son bonitos porque son tablas de 10.000 por 10.000 y de ahí hay una cantidad de información que no hay de la vea. Bien, pues afortunadamente había gente que ya había estado trabajando en muchísimos datos como por ejemplo los que se dedican al genoma humano, que son datos y datos y datos, ¿no? Entonces nosotros nos hemos apropiado un poco de lo que ya habían dicho antes y entonces esto que proviene precisamente del análisis de similitudes y diferencias de genoma humano son diagramas circulares donde deben reflejar los flujos. Entonces esto es muy bueno para el input output porque si algo tiene el input output es que me está diciendo que va de un sitio a otro. ¿Cuáles son las los flujos que se están generando? ¿Vale? Entonces, este por ejemplo es una herramienta libre que podéis utilizar para hacer flujos. diagramas Sankis. También hay un montón de herramientas libres para poder hacer diagramas Sankis. ¿Qué es esto? También visualización de flujos y especialmente utilizado en energía. Pues, ahora también se utiliza mucho de Colombia. ¿Vale? Otras cosas. Con los modelos multiregionales también hemos introducido herramientas de sistemas de información geográfica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora tenemos información de muchísimos países. Y entonces, tres sitios donde podéis ir a hacer mapitas libres son estos dos programas Fujis y Geovesing. Y aquí en Google, el propio Google te hace mapas en un momentito. Esto seguro que lo podéis hacer vosotros. Seguro que podéis utilizar alguna de estas cosas en vuestra tesis o una forma de presentar los datos. No sé, a lo mejor esto asistía, ¿no? Bien. Actualmente, el análisis sin putaput está viviendo una segunda juventud porque estaban como muy denostados, no sé, muy criticados. Cuidado, no digo que no hay razón en nuestras críticas. Yo siempre soy la primera crítica, ¿vale? Pero, su uso en modelos de equilibrio general computables, claro, evidentemente con fundamentos neoclásicos, ha hecho que entre un poco en el mainstream. Y no solo eso, sino que además se ha introducido en otros ámbitos de la economía. Por ejemplo, en el estudio de el factor content of trade, ¿vale? Para el estudio en comercio internacional ha sido muy importante la introducción de estos modelos multiregionales. Y además, por ejemplo, hace Moglu 2012, ¿vale? Si viene más lejos, yo creo que esto va a ser lo primero que ha llevado muchos años, pero yo creo que lo va a llegar a serlo, ¿vale? Con el business site. ¿Vale? Sus aplicaciones en el medio ambiente, ¿vale? Ya el propio León Tim lo adelantó en su lección magistral, esas aplicaciones al medio ambiente, pero en 2012, ¿vale? Manfred Lenzel, que es uno de los gurús, ¿no? Del input output en el medio ambiente, fue el primero que publicó en la revista Nature, un, pues eso, un trabajo con input output aplicado precisamente a los problemas que hay con la biodiversidad, ¿vale? Se ha estudiado la biodiversidad y, por ejemplo, Glenn Peters, también en 2010, publicó la revista Science. Por tanto, que ahí se han sucedido en numerosas publicaciones después. Estamos hablando de Nature, Science, demás, grandes revistas que han publicado modelos input output multiregionales a partir de esos artículos que yo os he ido diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con el input output? Pues, en los últimos 10 años, una explosión de modelos multiregionales, especialmente. ¿Vale? De hecho, aquí, bueno, pues he puesto un poco el análisis de redes, que por cierto, esto también se está empezando a meter ahora en input output, donde, bueno, pues son los que, para que coloquéis un poco en el mundo quien está trabajando en input output y que veáis cómo se relacionan unos con otros, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, en Sevilla, en Barcelona, en Santiago de Compostela, en el BC3, en el País Vasco, ¿vale? en Castilla-La Mancha, pues hay mucha gente que trabaja en España en esto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunas de estas aplicaciones que se ha hecho? Bueno, pues como ya dice, yo os he traído más pocas, ¿no? Una, por ejemplo, hablando del impacto económico, por cierto, esta es uno de los trabajos que más se ha citado de economía en los últimos años y habla de las cadenas globales de la producción del sector automovilístico. Precisamente, ¿sabéis por qué se me ha citado? Porque es el que se tiene que citar cuando utilizas la guayo. Entonces, cada vez que utilizas la guayo, aquí es donde es la primera aplicación donde ellas explican pues cómo han obtenido la guayo y cómo se aplica, ¿no? Entonces, es que siempre hay que citarlo. Pues este artículo, pues eso, hace un estudio del sector automovilístico y se ve pues cómo defragmentado está el sector, cuál es el peso de cada una de las fases de la producción y es muy interesante. Impactos sociales, por ejemplo, estos, por ejemplo, están estudiando mucho los impactos sociales en la NTNU en Noruega, ¿vale? Y están hablando mucho de, por ejemplo, trabajo vulnerable, trabajo esclavo, trabajo infantil. ¿Qué es lo que encuentran? Bien, pues que hay un flujo de malas condiciones laborales desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que simplemente nosotros estamos importando con nuestros bienes que estamos comprando esas malas condiciones laborales que les tienen allí. Y fijaos, ¿cuáles destacan? Pues destacan China, destacan África. ¿Vale? ¿Y hacia dónde van las flechas? Hacia Europa, hacia Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, se utiliza para estudios de responsabilidades. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El que produce o el que consume? Pues, por ejemplo, aquí también el Dutapu puede tener una respuesta, bueno, no política, desde luego, pero sí, en términos empíricos, sí puede decir cuál es más grande la responsabilidad o, al menos, en términos de medición. ¿No? Una cosa curiosa de este paper es que son los productos alimentarios los que más problemas en términos de, por ejemplo, de muertes, perdón, de trabajo forzado y de malas condiciones laborales, de esa importación de esos productos alimentarios los que más contenido de malas condiciones laborales tienen. ¿Vale? Ya como curiosidad. Esta es otra, esta ya, pues para, este es el último artículo que nosotros hemos publicado que es el impacto medioambiental, ¿no? Que es la huella de carbono de las empresas multinacionales estadounidenses. Una huella de carbono que es si las empresas multinacionales fueran un país estarían en el puesto número 12 mundial. ¿Vale? Es las empresas multinacionales generan el doble de emisiones que en la economía española. En el año 2009 la generará. ¿Vale? Entonces, este tipo de datos, bueno, pues con un modelo multiregional extendido al medioambiente y, importante, aplicando las condiciones adecuadamente en la parte de demanda final, puedo dar también esa información. Aquí os he dejado pues una tabla un poco de la literatura sobre las cosas que se están haciendo ahora en impacto medioambiental, ¿no? Por ejemplo, en Huella de Carbono, yo aquí se ha pasado de estudiar países a estudiar regiones, luego incluso a estudiar ciudades. Este está ahora en pleno pool porque decía ya no me interesa tanto los países sino la ciudad, las grandes megaciudades, Tokio, ¿vale? Todas estas tienen su estudio. Rural versus urbano, o sea, aquí ya ve ¿quién contamina más? Los que viven en las ciudades o los que viven en los pueblos. Bueno, por supuesto de sectores, cuánto contamina el sector turístico, cuánto contamina el sector de la construcción, el sector de los metales, por ejemplo, también se ha estudiado mucho. Otras cosas interesantes y curiosas también. Se ha hecho un estudio de la huella de carbono del crimen. ¿Vale? O sea, ya se ha hecho cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, también muy interesante la huella de carbono o cómo sería el impacto distinto de cambios en la dieta. Es decir, si yo soy vegano, ¿cuánto ahorraría de emisiones? Si yo me hago vegetariano, ¿cuánto ahorraría de emisiones? No, pues este tipo de estudios también se han realizado. Claro, ¿cómo se implementan este tipo de estudios en un modelo multiregional? Pues, aparte de poner el factor adecuado para pre-multiplicar, tengo que post-multiplicar por lo que yo quiero estudiar. Si estoy estudiando el consumo de los hogares en la demanda final, voy a aplicar los cambios necesarios para aislar ese consumo de los hogares. Si yo lo que quiero saber es la huella de carbono de la inversión, voy a aplicar los cambios necesarios en la demanda final para ver lo que yo quiero, el objetivo de mi estudio. No sé si me explico. Bien, pues también hay huella de agua, de materiales. Yo os he puesto aquí un poco una revisión de la literatura, ¿vale? Para que, si alguien le interesa, pues para echar un ojo. Y bueno, un triple boton line, uno que tiene de los tres. Esto es curioso porque es el impacto social, económico y medioambiental de los fondos FEDER. ¿Vale? Entonces es interesante porque dice, vale, nos dan el dinero aquí, pero esto tiene un impacto fuera también, incluso lo tiene en China. Y entonces evalúa, pues, el output, el valor añadido, lo pone como, como factores positivos, eso, el output, el valor añadido, el empleo de alta cualificación y de media, y luego como factores, como expresos negativos, pone el trabajo de baja calidad, las emisiones, el agua, y luego ya la huella de materiales, que estaríamos hablando de biomasa, material de la construcción, metales, etc, etc. ¿Vale? Entonces, se han hecho muchas cosas y yo creo que se pueden seguir haciendo muchas más. Simplemente, si queremos saber más, yo recomendaría dos libros, Miller & Blair, Input-Aput Analysis, Foundation and Extension, este es increíblemente bueno, aquí están todas las bases, y además súper bien explicado, y uno en español, para ver un poco si queremos aplicarlo a huellas, y en una parte que se aplica exclusivamente a huellas de carbono, pero hay otra parte más genérica. Entonces, si yo quiero hacer algo, incluso aquí también, se habla mucho del análisis híbrido, de la hibridación. ¿Vale? Esto también es muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, si tengo datos a nivel producto. Bueno, y poco más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.